de Silvia, se llama Marinés, en su momento cuando murió Fabián Rodríguez hablamos con ella, pero bueno, le toca otra vez despedir a un hijo, tremendo Y la internaron y la quisieron compensar, pero cada vez se descompensaba más y este tenía una úlcera Entonces, al tener la úlcera, viste, tuvieron que operarla esta mañana y ahora está en terapia intensiva y está aislada, tiene que estar tranquila, dice Estaba muy débil, pero eso fue Silvia que no quería comer, que quería verse más plata Esto es una enfermedad, yo pienso que a Silvia no hay que decirle está fantástica, está belleza, está nada porque eso le hace más daños En Colombia había uno que le hacía, no sé, una escultura Estas boludeces que le vendieron, no sé por qué se fue a Colombia porque se podía haber ido a Argentina, pero Colombia era el paraíso de todo eso, parecía La operación estaba dolorida porque se cosió los músculos del vientre, se los cosió a la, no sé a qué cosas, se los cosió a la piel Entonces, eso es muy doloroso, eso es muy doloroso Pero, este, no comía, me decía, ay la comida me da asco, no como y estaba con muchos dolores Bueno, esto fue obviamente antes de la muerte El día anterior que se le consultó a Verónica Estefani, que es periodista, está en Miami Le consultó porque tiene confianza con ella y esto era lo que le contaba Está con nosotros Mónica Farro, bienvenida